Música Me gustaría saber, como le preguntaba, se vivieron días difíciles, para usted no es ajeno en la RS Sigma. ¿La RS Sigma ya se recuperó de esa etapa? Claro, la RS Sigma se recuperó de esa etapa, estamos teniendo una administración transparente, que nunca vuelva jamás a pasar lo que pasó en ese momento. Tenemos que garantizar unos servicios médicos de calidad y solamente se logra con una administración sin cortapisas. Por eso nuestra ARS tiene que ser la ARS del Magisterio Dominicano, porque es la única ARS que tiene un trato personalizado. Fíjese, Edith, yo soy la ejecutiva del ARS Sigma y día tras día tengo que estar buscando camas, incluso para pacientes de COVID, de noche que si un paciente está grave, que si necesita la sangre. Eso no se logra en ninguna otra ARS que no sea ARS Sigma, de tener un contacto directo con su ejecutivo, que le pueda resolver, no importa la hora. Digo, tengo la bondad y yo diría que también algo que quizás no descanso bastante, porque al tener 32 años en la ARS, nosotros, yo creo que todos los maestros tienen mi teléfono, y no lo he cambiado, es mi teléfono personal, o sea, que no es la flota nueva, no es nada, es mi teléfono personal que conoce a los maestros a través de 32 años de servicios que tengo. Primero los servicios como parte médica administrativa en la ARS, que tuve 7 años, luego hace 25 años que se fundó el hospital Docentes en Masanto Domingo y pasé a ser la gerente del servicio de quirúrgico. Ok. Por eso todos los maestros conocen mi teléfono y tienen un trato personalizado. Como le dije anteriormente, donde pueden afiliar sus suegros y sus aijastros, también es una ARS que a pesar del paciente afiliado, que el afiliado principal fallece, tenemos el plan de pacientes, de maestros fallecidos, donde continúan teniendo los servicios sus esposos y sus hijos menores de 21 años. Una pregunta, bueno, ¿y eso se paga lo mismo, la misma per cápita que se paga para todas las ARS? Anualmente el maestro paga 150 pesos por ese plan, anual. Anual, pero la ARS funciona igual que las demás, o sea, todas las ARS pagan 1,300 y algo por afiliado. Exacto, en el plan básico, la cápita en el plan básico. El plan básico contributivo. Exactamente. ¿Eso será como una, eso que usted dice, se paga un poquito más, si siento y algo? El 150 pesos anuales. Ok. En abril se hace el descuento. Para una garantía. Para una garantía de mantener los servicios a sus afiliados directos, esposos y hijos menores. ¿Es rentable la ARS? Bueno, nos sostenemos porque nuestra ARS no tiene fines de lucro. Nuestra ARS, los servicios, todo lo que tiene de manera económica es para invertirlo en servicios a sus afiliados. ¿Qué, qué, cuál es la, la, yo tengo un carnet de la ARS Sengma, por ejemplo, yo soy maestra, tengo un carnet, yo soy hija de una maestra, tengo un carnet. ¿Dónde yo puedo ir? ¿Solo al hospital Sengma? No, jamás. Tenemos clínicas privadas a nivel nacional en todos los pueblos donde hay clínica, está afiliada a la ARS Sengma. O sea, los prestadores de... Son prestadores, igual que son los centros odontológicos, porque tenemos servicios odontológicos, centros diagnósticos y todas las clínicas. Quiero aprovechar que la doctora está aquí con nosotros para que hablemos de una resolución que hoy figura en la prensa. La resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Se la he compartido a nuestro director, por favor, para que la veamos. Bueno, básicamente, se establece un incremento en la per cápita para el pago de las ARS en virtud de que se aprobaron nuevos procedimientos. Hay un incremento para médicos especializados, que fue un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. Pero también una cobertura para los trasplantes renales de hasta las 3 millones y medio de pesos cada mes. Hay una cobertura para cuando una mujer es sometida a una cirugía por cáncer de mama, que se consideraba hasta ahora que ese era un procedimiento estético. Pero no, es un procedimiento para la vida, tiene cobertura. Algunos procedimientos de tomografías especializadas. Doctora, cuéntenos usted, ¿fue parte de ese, porque todas las ARS estuvieron ahí sentadas, de esa negociación con el Colegio Médico Dominicano? ¿A qué se ha llegado además de esto? Sí, se aumentó la cápita a 52 con 25, me parece, para no ser exacto. Se incluyeron en el plan básico el aumento a las tarifas a los médicos, junto con el Colegio Médico y las especialidades médicas, de 1.800 procedimientos clínicos y quirúrgicos, la reconstrucción mamaria en pacientes que han sido amputados por cáncer de mama, porque cada día más se acorta lo que es la edad básica de la incidencia en los cánceres de mama. Antes era difícil tú encontrar una joven de 30 años con cáncer de mama, era alrededor de 60, ya tú encuentras de menos, de 27, 28, 30 años cáncer de mama. Entonces, la reconstrucción es una de las partes básicas de este acuerdo. Si usted es médico, ¿por qué es importante reconstruirse el seno para las mujeres? Una amputación en un cáncer de mama de una mujer es algo que incide negativamente en su ciclo, en su ciclo de vida, en su desenvolvimiento emocional. Ahí estamos mirando, perdón, doctor, algunos de los procedimientos a los que están haciendo referencia ahora, en términos muy específicos, ¿no? Por supuesto, algunos de difícil comprensión para la gente, pero bueno, que la gente sepa que hay un incremento en varios servicios que se han adicionado. No obstante, yo recibí una información, y debo decir que lo conversaba con alguien, pues, muy autorizado del sistema, que me decía que las herencias habían ganado mucho dinero el año pasado. Hablan de 5 mil millones, entonces no se explicaba por qué es del incremento. Realmente, por ejemplo, ¿ustedes ganaron en esa partida? No. Pero, ¿hay una ganancia estimada? Sí, fíjese, en el 2019, la ARS estaba en una situación crítica. No había dinero. Ok. Con la llegada de la pandemia en el 2020, disminuyó significativamente lo que fueron las demandas de servicios. Las personas con enfermedades no iban al hospital ni a las clínicas por temor a contagiarse del virus del COVID-19. Pero sí hubo el aumento en los servicios por la misma pandemia. Eso hizo que la poca demanda de servicios médicos en los centros aumentara, claro está, la ganancia de las ARS privadas. Con nosotros lo que pasó fue que medio se niveló la deficiencia económica que teníamos con la pandemia en el 2020. Y estamos ahora mismo estable, estable para poder dar respuestas a las demandas de los afiliados. El hospital de la ARS Sengma de Santo Domingo, ¿cuál es su situación? Me están preguntando acá. Bueno, el hospital lo encontramos en muy malas condiciones. Eso es lo que me están diciendo. Muy malas condiciones, pero estamos tratando, en estos momentos estamos en los aprestos de hacer lo que es el, mejorar lo que son los niveles de asistencia en medios diagnósticos. Y hemos aumentado grandemente la afluencia de los afiliados, palpan de manera tangible lo que es que los servicios han mejorado grandemente a nivel de los médicos. Y estamos en los aprestos de brindarle un gran servicio en cuanto a medio diagnóstico se refiere. Y me preguntan, ¿cuáles clínicas tienen cobertura aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo tenemos, en la provincia de Santo Domingo, tenemos el centro cardiovascular de Santo Domingo, la clínica Integrar 1, Integrar 2. Tenemos la clínica Altagracia, centro de ginecología y obstetricia. Están todos los centros afiliados en la parte de la provincia. Tenemos aquí en el Distrito Nacional el Centro Médico Dominico Cubano, Centro Médico Monumental, tenemos las Mercedes, Grupo Médico San Martín, Centro Médico Moderno. Es una gran cantidad, yo creo que estamos, son muy pocos, dos o tres que no tenemos cobertura, pero casi en todos los centros médicos y en todos los centros diagnósticos del Distrito Nacional estamos cubiertos con un seguro médico para maestros. Entonces, bueno, hay mucha gente participando y que están preguntando, es bueno que los maestros se informen, esta es la ARS de los maestros y que conozcan, ¿no?, básicamente, me parece que es el interés de usted y que puedan tener esas señales de recuperar un poco la confianza. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y es bueno que la gente lo sepa, que la Seguridad Social en la República Dominicana establece que uno no es, uno no tiene que estar obligatoriamente en una ARS. Al principio, incluso, las que eran especializadas, guardias y policías, tenían que quedarse en ella, salieron de eso, porque en el hospital de policías, con una ARS de la policía, el dedo de un general valía más que el corazón de un raso. Entonces, el corazón, si tiene un problema del corazón, espera que le arreglen el dedo al general. ¿Usted cree que un general que se machucó un dedo y un raso que le dio un infarto, a cuál lo van a atender primero? A general. A general. Entonces, ese era un problema que había. Y entonces, ahora están en la ARS Sengma, se ampliaron la cobertura, pueden ir a cualquier sitio. En el caso de los maestros, no era obligatorio estar en la ARS. Cuando se dio esa situación, que fue de carácter público, pues muchos maestros migraron, se fueron. Claro. A mí sí me parece atractiva la idea de tener cobertura una vez terminaste tu vida profesional. Pero, que es un problema que aquí hay que resolver para todo el mundo. Pero, por ahora, los médicos lo tienen resuelto. Los maestros podrían tenerlo por esta vía. Sí. En este momento, usted me dice que de esos 10 mil maestros que ustedes encontraron fuera, que eran de otras ARS, pero que han decidido, con aporte del Estado, porque la ARS tiene una naturaleza también estatal, con subsidios, ingresarlo. Bueno, al barren de esos que estaban fuera, ¿cuántos maestros jubilados, digamos, que fueran socios, digo, socios no, que es una cooperativa, afiliados a la ARS, que ya estén jubilados, se le están prestando servicio? O sea, del porcentaje que ustedes tienen, ¿qué monto de gente es inactivo, laboralmente hablando? Laboral, nosotros tenemos un porcentaje de alrededor de 8%. De 8%, que es laboralmente inactivo. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora. Si usted quisiera decir algo más. Bueno, yo le exhorto al Magisterio Dominicano que confíe en su ARS, que estamos haciendo esfuerzos inauditos para que tengan un servicio con calidad y con calidez, que nuestra ARS es la única con un servicio personalizado, que tiene su cobertura para los hijos y los esposos hasta después de la vida, y que vamos a seguir trabajando para que confíen y que tengan un servicio adecuado. ¿Cómo fue posible? Las ARS son verificadas, ¿verdad? El sistema, se supone que CISARIL, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, eso no opera hacia lo loco. No, 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 no. Nosotros somos regulados por la superintendencia de salud y riesgos laborales de una manera muy, muy, muy exhaustiva. Ellos nos vigilan nuestro desenvolvimiento económico y de servicios médicos. O sea que nosotros no estamos sueltos en la sabana, como dice el cuento. No, un poco para saber, también la experiencia y bueno también para que la gente sepa. Doctora, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ti. La doctora Félix es la directora de la ARS Sengma. Gracias a todos los maestros y maestras que se sumaron al chat para conversar y para hacer preguntas. Supongo que se pueden acercar a su ARS y conocer un poco más. Hacemos este cambio. Estoy regresando de una vez en la cosa como es.